¿Cuál es el cáncer en realidad es un grupo de enfermedades? ¿Cuál es el cáncer en realidad es un grupo de enfermedades? Esto puede ser espontáneo pero también hay unas causas que nosotros podemos evitar y estas causas son el tabaco, el tabaco es un elemento mutagénico muy importante, es capaz de transformar el material genético de la célula y hacer que se transforme en el cáncer. Otra es la exposición solar, las quemaduras solares son una causa también importante de que las células de nuestra piel se transformen en cancerosas y luego se sabe también que hay otros hábitos saludables que hace más improbable que una célula se transforme en cancerosa. Mantener bien el peso, hacer ejercicio físico de una forma regular. Se puede prevenir participando en las pruebas de screening, es decir, sobre todo en el tema de cáncer de mama y cáncer de colon. Cura mucho más o se han evitado muchas más muertes con los programas de prevención adecuados que con todos los tratamientos que se ha empleado no solo en el cáncer sino en muchas otras enfermedades en el humano. Existen tres tipos de tratamiento principalmente, la cirugía, la radioterapia que utiliza radiaciones de alta energía que tienen la capacidad de interferir en la división celular y provocar la muerte celular y el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos la quimioterapia que se administran fármacos con capacidad de interferir en las distintas fases del ciclo celular. También tenemos la hormonoterapia que es un tratamiento que se administra en aquellos tumores que expresan receptores hormonales en su superficie. Estos fármacos bloquean estos receptores hormonales provocando la muerte celular. El tercer tipo de tratamiento farmacológico serían las terapias biológicas. Son fármacos diseñados específicamente para el bloqueo de distintos componentes biológicos de la célula. Y el último sería la inmunoterapia. La inmunoterapia son tratamientos que pretenden estimular el sistema inmunitario del paciente para que sea el propio sistema inmunitario el que ataque al tumor. Estos tratamientos pueden administrarse solos o en combinación unos con otros. Por ejemplo, podemos tener una paciente con un cáncer de mama que realicemos cirugía y después radioterapia y hormonoterapia. O podemos tener una paciente con un cáncer de mama que primero realicemos quimioterapia y terapia biológica, después la cirugía y después la radioterapia y la hormonoterapia. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad larga, tenemos que enfocarla como si fuéramos a hacer una carrera de fondo. No podemos cansarnos. No podemos cansarnos porque tendremos que estar. Se tendrá que venir al hospital en muchos casos a hacer analíticas, tratamientos, pruebas diagnósticas. Por la complejidad de la enfermedad, intervienen muchísimos profesionales. La enfermera tiene un papel fundamental en ordenar la intervención de estos profesionales. En la información y la formación a los enfermos, en la administración de tratamientos y en guiar al enfermo dentro del entorno hospitalario. Estos tratamientos requieren de que los pacientes tengan la formación y la información necesaria para poder detectar posibles efectos secundarios. Esta información tiene que estar individualizada y explicada en cada momento que el paciente la precise. Esto nos hace tener una posición privilegiada para poder acompañar y ayudar al enfermo y a su familia en lo que necesiten. No somos nosotros quienes eligen ni el momento en el que el psicólogo participa ni lo que el paciente debe hacer, sino que debemos ser muy respetuosos con lo que el paciente y la familia necesitan en ese momento. Nosotros solemos recomendar que las familias y el paciente expresen estos miedos y estas emociones, sus preocupaciones, porque muchas veces lo que hay detrás del silencio es un intento de proteger al otro. Muchas veces los pacientes se sorprenden de la cantidad de apoyo que reciben desde que lo han contado. ¿Qué ocurre cuando no es posible o está dedicado a continuar tratamientos curativos para el cáncer? Es cuando la atención paliativa adquiere todavía más protagonismo. La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como una disciplina sanitaria cuyo objetivo es reducir los síntomas físicos, pero también el impacto que tiene la enfermedad desde el punto de vista psicosocial. El impacto emocional, el impacto familiar, el impacto en el núcleo de familia y el impacto socioeconómico. Y, como no, también los aspectos espirituales. Es muy importante este mensaje y es el mensaje que queremos dar a los pacientes. Cuando ya no es posible hacer un tratamiento curativo, no vamos a abandonar ni al paciente ni a su familia. Toda la intensidad del tratamiento va dirigida a cómo afrontar ese proceso en las mejores condiciones posibles. Ahora estamos en un momento magnífico en cuanto a aprovechar los resultados que se tienen en investigación en cuanto a tratamiento. Sabemos que en la inmensa mayoría de los cánceres se deben a que hay una anomalía genética muy concreta y se están diseñando ya fármacos, medicamentos que bloquean esa anomalía genética que hay en la célula cancerosa y los resultados están siendo magníficos. Esta es una línea de investigación muy importante. La otra línea es también un conocimiento que hay también reciente, de los últimos años, y es que sabemos que reforzando el sistema inmunológico del paciente vamos a ser capaces de controlar y eliminar y evitar que vuelva la enfermedad en ese paciente. Bueno, ¿se puede llegar a curar? No. Se cura. Y en muchos casos se cura el cáncer. Y en los casos que en el momento actual aún es difícil su curación, están apareciendo nuevos tratamientos que están consiguiendo éxitos magníficos en enfermedades que hasta ahora se consideraban de difícil curación. Y estoy seguro que en los próximos años aún saldrán más medicamentos, más procedimientos, para curar definitivamente la inmensa mayoría, al menos, de los cánceres. Gracias. 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 Gracias.